Aquí a la orilla de la grama de la piscina, por cuando llueve fuerte, se lava, porque queda ahí en la orilla, entonces ahí había de poner a... Bueno, Ramiro, quien tiene que ir trabajando, que en estas partes así, donde se corre el lago, donde se lava, por ejemplo aquí, aquí, en toda esta partecita, aquí se lava, entonces ahí es que le pusiera piedritas aquí, tierra, y ya no se le va a lavar. También en esta parte aquí, que se lava toda esta, la piedrita y tierrita, y no se le va a lavar, aquí se ha lavado, ahí sale para abajo la arena. En esto que se lava, pusieran unas piedras, unas piedras cruzadas aquí, y no se va a seguir lavando. Para que el agua ya pase así, regada. ¡Gracias!